Gracias por ver el video Los caños, los caños, los caños ¿Cuándo se sortea esto? ¿Cuándo se sortea? Se sortea en marzo del año que viene, mi amor No, el viernes Por arriba de las tierras El viernes, el viernes Que se quede, que se quede porque tengo el chiste Ah, quedate, escuchame, vos sos la jurado Vos sos jurado, me tenés que poner un punto Vos sos jurado ¿A vos? No, a ella ¿A ella? A esta necesita un par de puntos Y ahí como siempre está un 10 Porque viste, todo lo que se pone le queda bien Ay, gracias Gracias, gracias Bueno, te voy a contar el chiste Acá, Mati, acá, quedate acá ¿Él es tan flaquito, tan chiquitito? Sí, sí, escuchame una cosita Dale Escuchame una cosita Te escucho Migda, la música No, esperá El chiste de Carla es jodidísimo Y bajo tu orden Si está bien, todo va Y yo, voy a jugar a Carlita, ¿está claro? Dale Voy a hablar con los camarógrafos Oh, no, de vuelta Sí, chicos Sí Reunión Siempre me dejan de fuera No, reunión, reunión Chicos, saben que Carla juega mucho con las caras Tiene No, no, ahora me asusto Su interpretación de... Es muy... No, pará Es muy actriz ella Estoy escuchándote todo lo que voy a hacer No, no Es muy actriz Hagan plano, corto Que ella con la gracia que tiene la rompe Señoras, señores María es el jurado Carla viene con su chiste Y prepárense que es maravillosa A ver, dale, Carlita, dale ¿Para qué quiere Estalón Harina? ¿Para qué quiere quién? Rocky Rocky, ah, Rocky ¿Para qué quiere Rocky Harina? ¿Para qué, Carlita? Para... Bueno, bueno Bueno, bueno Reíste ¡Bajo! ¿Qué pasa, Grisco? Me lo contó Santi Pará No, no llores No llores, Ana No, María, María está llorando Dale No, no, pará Muy bueno Pará Y si no comía pan, ¿qué pasa? Bueno, pero ahí está vestiste Y bueno, si no come pan, ¿qué querés que haga? Bueno, come la factura Y si está régimen Y si es elíaco que no come harina ¿Eh? No, no es fácil eso, ¿eh? Bueno, María, te manda un beso Ya has putado con los ojos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!